Pese a tener la firma de varias personas que fueron parte, aún se sienten amenazados. Ha habido muchos puntos a favor de nosotros. En realidad primero nos sentíamos solos, pero ahora hemos visto ayer el apoyo que nosotros tenemos de todo Tarija, de la provincia y también a nivel nacional. Y nosotros nos sentimos contentos porque ayer se ha llevado puntos de mucha importancia porque también nos ha visitado el gobernador de Tarija, estaban las autoridades de nuestra provincia y ellos nos han ofrecido, se han comprometido que nos van a apoyar. ¿Qué dice don Walter Pesucín, el señor Gallardo, el señor Fernández? Bueno, en realidad ustedes como bien saben, ellos son del partido del MAS y a ellos no les conviene darle la espalda al presidente donde se ha hecho un acta, se ha firmado un voto resolutivo donde ellos no quisieron firmar, no lo firmaron. ¿Qué dijeron? Porque había un punto donde nosotros con toda la base hemos hecho un punto de que lo desconocemos, al viceministro, al alcalde que tenemos y eso a ellos no les ha gustado. También le hemos negado, no, rotundamente que el señor presidente no está haciendo, estamos siendo atropellados y eso es lo que a ellos les afecta como masistas y no lo quisieron firmar el acta. ¡Gracias!